Si muy bien que te vas Ya ha llegado el momento en que quieras volar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo No detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más Que busca tu amor y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo vences como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez crees que estoy loca por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mí Y tu partida solo es para ti Sé que existe alguien más Sé que existe alguien más Sé que busca tu amor y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beso como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Pero no la acaricies como a mí Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí No la acaricies como a 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 mí